Bienvenidos a Bocales Radio, viernes 6 de octubre del 2017 y los saluda como siempre su amigo Andrés Torres Aguirre gracias por sintonizarnos a través de la red de Hidalgo Radio 10 estaciones enlazadas, usted lo sabe muy bien para llevarle hasta su hogar, hasta allá, hasta la Sierra de la Huasteca del Valle la Sierra Alta, la Sierra Gorda toda la información política y social más importante acontecida en los últimos momentos en nuestro estado vamos a iniciar porque tenemos muchísima información viernes, no es quincena pero es viernes Feria San Francisco Pachuca 2017 y las Bocales Radio ya están al aire muchísimas gracias a usted que nos sigue en las redes sociales puede vernos en la plataforma del YouTube, ya estamos ahí la plataforma más importante de videos a nivel mundial tiene las Bocales Radio, ahí busquen nada más Bocales Radio y puede ver este o cualquiera de los programas anteriores que hemos subido a esta plataforma ya con mucho éxito, gracias también por su preferencia bueno, está con nosotros esta mañana y le agradezco muchísimo que se tome unos minutitos para venirnos a visitar la siempre grata presencia de Teresita Sanperio una mujer que usted conoce muy bien, una luchadora social una persona que ha sido congruente, que ha sido vertical en su pensar en su, decían los clásicos griegos lo más complicado en esta vida es ser congruente entre la ser y el decir y si alguien puede dar ejemplo de eso este es Teres Sanperio que hoy está aquí con nosotros ¿cómo está? buenos días Teresita gracias por estar gracias a ti por invitarme muchas gracias usted siéntase en confianza está en su casa don Ayalecita aquí no hay protocolos aquí todos somos amigos y bueno, hay un montón de cosas que platicar hoy Teres Sanperio viene a invitarnos viene a invitar a todo el público se cumplen 50 años del asesinato de, pues yo creo que el más icónico luchador social el comandante Ernesto Che Guevara asesinado allá en Bolivia hace 50 años 50 años el 9 de octubre se cumplen 50 años de este acontecimiento y para celebrarlo o para recordarlo mejor dicho doña Teresa Sanperio ya tiene mucho tiempo haciéndolo va a haber una serie de eventos aquí en Pachuca organizados por nuestra amiga cuéntenos de este asunto ¿cómo va a estar lo del próximo lunes? bueno, el próximo lunes conmemoramos efectivamente no es un festejo sino es un acto cultural un acto de reflexión un acto de recordar a un personaje como usted ya lo mencionó que ha trascendido a través de los años que ha trascendido fronteras el tiempo precisamente por su pensamiento por su congruencia en ese pensar por su ideología por llevar a la realidad esta ideología por la que luchó de liberar a los pueblos de América Latina sobre todo del yugo de los Estados Unidos del imperialismo eso es muy importante para nosotros por eso el comandante Ernesto Che Guevara ha trascendido ha llegado hasta nuestros tiempos y ha encabezado las manifestaciones más grandes de protesta como es en el 68 ahí vemos en las manifestaciones en las marchas la luna de Che Guevara encabezando siempre su imagen icónica esta fotografía maravillosa hoy si usted nos puede ver en YouTube las vocales tengo aquí una de las boinas al estilo Che Guevara las que se usaban en aquellos años nos hace Teresita Zaperio por favor de traernos una aquí se las estoy mostrando miren las boinas con la imagen esta foto que le ha dado la vuelta al mundo y que hoy es un ícono un ícono de la movilización social un ícono de la lucha de la juventud así es decían decían los clásicos es una contradicción hasta biológica ser joven y no ser revolucionario así es bueno si me permites entonces quiero invitar al público a este evento cultural de reflexión que es el próximo lunes 9 de octubre a las 12 del día en punto en punto empezamos con un altar una exposición de más de 50 fotografías del comandante Che Guevara y parte de música y por supuesto algunos mensajes de él y sobre su vida y sobre su pensamiento entonces si nos gustaría que el público nos acompañara está abierto pues que se acerquen gracias a don Adel del Arenal que nos llama por teléfono al 711-0848 y al 711-1069 y saluda Teresita Sanperio la felicita por la conmemoración cultural muchas gracias don Adel y por supuesto que se ha invitado y ahí lo esperamos el próximo lunes a las 12 en punto a las 12 del día en la plana de Plaza Juárez muy bien pues yo le agradezco muchísimo a Teresita Sanperio que nos regale unos minutitos para platicarnos sobre este evento y quiero comprometerla aquí al aire para que el próximo martes una vez que haya pasado el evento de lunes nos echemos ya un poquito más de tiempo platiquemos sobre la vida de Ernesto Che Guevara y sobre todo sobre las incidencias de este evento conmemorativo del 50 aniversario del fallecimiento de la muerte del asesinato de Ernesto Che Guevara ¿Qué le parece? Por supuesto que sí agradezco la invitación y aquí estaré Muy bien vamos a lo que sigue en las vocales regresamos ya estamos en las vocales radio nuevamente muchísimas gracias a usted que nos escribe que nos manda mensajes tengo la línea telefónica le agradezco su paciencia al diputado local y también al presidente dirigente de la bancada del partido de encuentro social en Hidalgo dirigente del partido de encuentro social en Hidalgo Daniel Andrade Zulutuza quien el fin de semana pasado junto con el diputado federal Alejandro González Murillo se encabezaron los trabajos del segundo congreso estatal del partido de encuentro social en Hidalgo señor ¿Cómo está? Muy buenos días cerca de la Huasteca gracias por estar con las vocales radio muy buenos días Andrés igual con el gusto de estudiarlo siempre y efectivamente estamos en la Huasteca en una noche lluviosa y que tiene la oportunidad de estar por acá con las pequeñas inclemencias y estarle pendiente de tratar de abonar en lo que podamos ayudar en nuestra zona Señor además del trabajo además del trabajo que pues la representación que usted tiene es uno de los diputados más dinámicos que tiene la 63 legislatura el fin de semana pasado pues se llevó a efecto el segundo congreso estatal del partido encuentro social noticias bueno el encuentro social tiene representación en este momento ya en los 84 municipios de Iago con comités efectivos y eficaces ¿no señor? comités de adereas así es pudiera ser para nosotros en primer lugar algo difícil de alcanzar ya en aquel como lo he comentado en alguna ocasión contigo tan lejano y tan cercano 2015 que parecía increíble pero para nosotros han sido estos tres años de trabajo de esfuerzo de espero y en donde obviamente pues mucha gente dudaba de la capacidad de encuentro social dudaba también de la certeza que podríamos tener nosotros como partido y creo que hoy lo podemos constatar y efectivamente tenemos 84 comités y en donde tenemos muchísimas fortalezas muchísimas ideas pero sobre todo la confianza en la gente que se ha acercado y que le hemos dado nosotros en algunos lados la comunidad y en otros lugares donde encuentro social por primera vez va a tener la representación porque al año pasado nosotros teníamos 40 comités municipales hoy tenemos los 84 pudiera parecer un sueño para encuentro social pero creo que es una realidad y a nosotros pues obviamente nos compromete a seguir trabajando de la mano con la ciudadanía entre las cosas que destacaron de este congreso estatal de la semana pasada señor el anuncio bueno ya se había dicho en el congreso nacional pero bueno se reafirmó acá en Hidalgo se subrayó el tema de que el partido de encuentro social de cara a las elecciones del 2018 está abierto a que en el tema de la candidatura a la presidencia municipal municipal la presidencia de la república hubiera una alianza pero esto siempre y cuando sea Miguel Osorio el candidato del PRI a la presidencia que le pareció esta esta declaración de don Alejandro González Murillo pues como presidente estatal del instituto de nuestro partido de encuentro social pues obviamente yo como dirigente sería el primero en levantar la mano en pedir en solicitar tanto al diputado que es nuestro coordinador Alejandro González Murillo como a la dirigencia nacional y que obviamente al tener un paisano al tener una persona como el perfil de Miguel Osorio que coincide con los ideales de encuentro social que va de la mano con lo que nosotros hemos estado buscando pero sobre todo va de la mano con lo que la gente nos ha pedido nos ha pedido cuando hemos salido en campaña creo que tener nosotros a un paisano como un virtual presidente de la red música pues obviamente para nosotros y de la zona de donde yo vengo de donde yo de trabajo de donde yo vivo porque la huasteca imagínate el potencial desarrollo para nosotros como un gobernador que tenemos el día de hoy que quiere a la huasteca y que lo ha demostrado y tener un presidente de la república que también cuando ya llegó a ser gobernador mostró ese cariño y ese interés por la huasteca pues obviamente para nosotros sería un pleno desarrollo y con unas con unas ideas que volverían a ver a la huasteca un presidente de la república solamente serían los primeros en solicitarlo y nosotros estamos a la expectativa y a la espera de poder hacerlo de esta manera para poder trabajar después de acá señor yo sé que le han preguntado esto varias veces hay columnas que ya lo han escrito lo han publicado pero bueno vienen tiempos electorales de aquí a yo le diría todo el año próximo a partir de hoy estaremos hablando de elecciones estaremos hablando de escenarios electorales estaremos hablando de concilios y bueno Daniel Andrade es muy tuya suena fuerte en el escenario de una alianza PRI partido de encuentro social como eventual digamoslo así activo eventual personaje preponderante eventual candidato a una diputación federal por el distrito de Huejuto usted como se ve señor pues yo me veo con el compromiso primeramente como lo manifestamos y fue tema también de las fiestas políticas fue tema en el pleno en donde nosotros hemos pensado y como dirigente mi responsabilidad inicial estará en apoyar con todo a quienes vayan a ir a la continua del año que entra ya sea para diputado local para diputado federal para senador con quien nosotros decidamos al final con quien vamos a ir también a la presidencia de la república las ideas las ideas que hemos platicado con el diputado Alejandro es que yo el día 30 de marzo pueda pedir licencia y en mi carácter de dirigente ir a apoyar con todo a todos esos candidatos para poder trabajar de la mano para poder llevar las ideas pero sobre todo para poder estar con un compromiso correcto y estricto con cada uno de ellos y posteriormente ellos veremos mi compromiso el día de hoy es cumplir con la sierra con la huasteca a ser plurinominal también me convierto que tengo que velar por los intereses de todos los demás y de los diferentes municipios que conforman a este bello estado pero al día de hoy mi compromiso está en la situación local sin descuidar las tareas como lo hemos demostrado que con la diligencia pues tenemos el compromiso de encarninar los trabajos de encuentro social y obviamente nos hemos dado también a poder dividir ese tiempo y poder estar de tiempo completo tanto en el congreso como en el partido y reitero hoy lo podemos contratar con la conformación de los comités con los delegados locales con los delegados distritales entonces para nosotros es satisfactorio pero yo en ese sentido seguiré trabajando seguiré dando nuestros esfuerzos seguiré regresando a las comunidades como lo ha ocado aquí en Cuecutla y en la zona para poder estar al pendiente de la gente y poder llevar esas gestiones que tanto nos solicitan no a los diputados que jugamos un papel muy importante ya no solo es cumplir en el aspecto legislativo sino también es tratar de estar cercano a la gente para poder llevar esas peticiones y esas gestiones a los diferentes instancias de la comunidad muy bien pues el diputado Daniel Andrade ya lo escuchó usted es dirigente estatal del partido de encuentro social y el pasado fin de semana junto con Alejandro González Murillo encabezaron el segundo congreso estatal del partido de encuentro social el partido que más ha crecido en los últimos dos años en esta olla yo le agradezco muchísimo que nos regale unos minutos su paciencia y sobre todo que siempre que siempre nos dé luz sobre estos temas sin cortapisas que nos hable siempre claro usted siempre me lo ha dicho y es algo que le agradezco muchísimo en la huastaca hablamos derecho no nos andamos por las ramas y muy claramente nos dice falta tiempo de aquí al 30 de marzo pues todavía falta un montón un saludo hasta la huastaca me dicen que está lloviendo fuerte la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo informa que debido a las inclemencias del tiempo que se han presentado en las últimas horas en la región huasteca y la Sierra Alta de Hidalgo y con la intención de salvaguardar la integridad física de nuestros niños niños y jóvenes las escuelas donde exista algún tipo de riesgo tiene la facultad de suspender clases este viernes 6 de octubre don Daniel Andrada muchas gracias señor al contrario un excelente día y día de semana y nos vamos por muchas gracias y también muchas gracias a la Secretaría de Educación Pública dirige señora Vargas por este mensaje allá en la huasteca ya lo saben las escuelas que tengan representen algún tipo de riesgo por el mal clima no tendrán clases este lunes un minutito nada más está conmigo Armando Loaiza fotógrafo pues uno de los fotógrafos históricos en esta hora un fotoreportero fotoperiodista hermano te agradezco muchísimo que estés aquí conmigo este domingo se inaugura la exposición fotográfica taurina la primera exposición fotográfica taurina y con parte de los festejos de la Feria San Francisco 2018 Pachuca 2018 2018 2017 y pues el tema son los toros mi querido Juanjo Andrés buenos días te agradezco mucho con la apertura que nos da el gobierno del estado encarazado por el gobernador del estado Omar Fayad Meneses el director de la operadora de la feria José Rafael Hernández Solín nos dieron favor de invitarnos a participar en los festejos de la feria 2017 y vamos a participar con una exposición que se denominó Lente Taurino donde por más de 30 años que he cubierto la plaza de toros vamos a exponer mi trabajo de estos años en diferentes corridas diferentes incidentes que ha habido dentro de la plaza en la Vicente Segura no en la monumental Vicente Segura en la monumental Vicente Segura gran parte de mi trabajo ha sido publicado en el diario El Sol de Hidalgo y es a lo que los vengo a invitar Andrés a ti como mi amigo sabes que eres la primera persona de los medios en este momento que le he comentado esto y por eso te lo traigo Lente Taurino exposición fotográfica realizada por Armando Raiza Rodríguez domingo 8 de octubre del 2017 a las 15 horas a las 3 de la tarde un poquito antes de que empiece la corrida la primera corrida de feria de la plaza de toros Vicente Segura que será esta corrida para invitar a toda la sociedad para que asista ya que será beneficio de los damnificados del terremoto esta corrida del próximo domingo aquí en la plaza Vicente Segura la taquilla se va a donar será beneficio de toda la gente que se vio lastimada afeitada por los desafortunados temblores sismos de las últimas semanas Armando ¿cuántas fotografías vas a presentar ahí? voy a presentar 40 fotografías en gran formato Andrés son de 120 x 180 hay dos fotografías especiales que van un poco más grandes y este serán 40 en su totalidad la exposición va a estar abierta a partir del domingo 8 de octubre hasta que terminen los festejos de feria muy bien Armando Loaiza su trabajo de la fiesta el lente de Armando que es uno de los más yo le diría icónicos porque puede ser genio y figura también sin duda como en los términos de la tauromagia pero ha sido testigo presencial de la historia política social y taurina de nuestra estabilidad le agradezco muchísimo Armando que todos nos meten para venir a visitarnos no se pierda a partir del próximo domingo a las 3 de la tarde ahí en la plaza de toros vicente segura la exposición lente taurino de Armando Loaiza no sabemos si viene el gobernador todavía no está confirmado estamos en espera de que nos este nuestro amigo nos confirme debido a su agenda esperemos que haga un espacio de su agenda y nos acompañe para la invitación está invitado este invitado el gobernador pero por motivos de agenda no podemos confirmarle si va a estar ahí o no pero bueno la invitación ahí está usted sí usted con todo gusto lleve a su familia y vaya disfrute de esta exposición taurina vamos al corte comercial y regresamos a las vocales volvemos a las vocales muchísimas gracias por estar con nosotros están aquí en la cabina muchísimas gracias señor disculpenme estamos ganándole tiempo al tiempo el consejero electoral Uriel Lugo que nos hace favor que nos hace favor de venir a platicarnos como siempre darnos luz en temas electorales hay un montón de cosas que hace hace unos días estuvieron allá en Tabasco con el asunto de la educación cívica tenemos calendario electoral y señor pues por donde empezamos vamos a sacarle luz nada más comentarte de rato ya vi que tenemos muy poco tiempo saludarte a ti a todo tu auditorio que nos escuchan esta mañana y bueno pues abarcar esta información en pocos minutos pues es es un poco complicado pero bueno de manera rápida te puedo contar que estuvimos efectivamente allá en la ciudad de Villermosa Tabasco en el quinto encuentro nacional de educación cívica en donde el instituto pues participó activamente en estas actividades y justamente de ese de ese encuentro pudimos ya llegar a varios acuerdos entre todas las entidades federativas en materia de educación cívica en las cuales pues posteriormente les vamos a estar platicando porque hay una noticia importante para el estado en relación a este tipo de eventos y bueno pues lo que queremos hacer ahora y uno de los acuerdos que se tomaron ahí es fortalecer esta comunicación que debemos tener con la ciudadanía en cuanto al voto ya el voto informado no va a ser suficiente y ahora lo que queremos es que la ciudadanía ejerza un voto consciente un voto perfectamente razonado y como tú sabes pues todos los acontecimientos naturales que se han dado desde el 7 y el 19 de septiembre pues han venido a cambiar el panorama político de nuestro país y bueno pues comentarle rápidamente a la ciudadanía que pues ya el proceso federal ya arrancó en 2018 el 1 de julio estaremos eligiendo todos a nuestro presidente o presidente de la república a los senadores a los diputados federales y pues 30 entidades federativas tendrán elecciones concurrentes es decir el mismo día tendrán su elección local y su elección y la elección federal estamos hablando que vamos a elegir alrededor de 3.406 cargos a nivel federal no te contemplo aquí las ERPs porque estos números se dan derivados de la votación final y ahí ya podemos tener la ERP pero bueno pues ya nuestro proceso electoral en Hidalgo arrancará el 15 de diciembre y pues regularmente la gente se pregunta pues cuando ya podremos tener candidatos ya podemos ver la especulación mayor en redes sociales en medios nacionales en este momento es el 11 de diciembre habrá precandidatos del PRI a la presidencia de la república está en todos los medios parece que para eso de las fechas ahora sí se me avisparon pues se pusieron muy muy todos muy muy pendientes señor dígame pero efectivamente porque mira en el calendario hay que recordar que estamos ya en un proceso electoral federal que ya arrancó el 8 de el 8 de septiembre ya arrancó el proceso electoral federal y bueno efectivamente pues todo el mundo está pendiente de quién será su candidato y quién será la persona que dirigirá el poder ejecutivo en nuestro país y sí pues el 14 de diciembre inician las precampañas federales esto significa que nosotros ya vamos a poder vislumbrar quienes pretenden pues obtener un cargo de elección popular pero primero tendrán que hacer campaña al interior de sus partidos es decir entonces las precampañas y desde ahí se regula y desde ahí se regula sí efectivamente ahí los todos los precandidatos por así llamarle al interior de su partido pues tendrán que obtener la mayoría de votos para obtener la candidatura y posteriormente pues ya la autoridad nacional lo registrará como candidatos y esa fecha será el 29 de marzo que es la fecha límite en el que el consejo general del INE tiene el plazo máximo para registrar las candidaturas a nivel federal y bueno a nivel local que nuestro proceso como te comento arrancará hasta diciembre hasta diciembre nuestras pre-campañas inician el 3 de enero es decir ya también por ahí de diciembre ya vamos a tener idea de quienes van a concursar al interior de sus partidos para ser candidatos a diputados locales a diputados locales nada más los diputados federales vendrán hasta los diputados federales que les comento también tienen sus fechas muy específicas por ejemplo ahorita es importante que la ciudadanía sepa que tenemos en nuestro estado 12 diputados federales ajá porque creo que a veces nadie nos conocemos ni nuestros se habla los medios los medios nos enfocaron mucho y es culpa de nosotros en la bancada siempre se habla mucho de la bancada ayer yo estoy hablando de lo que pasó ayer en el salón de plenos en San Lázaro y hablaba yo de don Pedro Luis Noble de Gloria Fernández Madrid de Fernando Moczuma pero los otros diputados sobre todo los de oposición nadie los menciona así es efectivamente tenemos 7 diputados de mayoría relativa y 5 diputados de RP y tenemos 3 senadores porque pues también como tú sabes el método de selección pues también tienen sus particularidades como se elige a los diputados y como se elige a los senadores y pues no sé si después en otro programa podamos informar a la ciudadanía como se eligen a los 500 diputados como se eligen a los 128 senadores como se integra nuestra cámara con nuestro congreso local perdón pues digo hay mucha información de donde lo podemos ir desmenuzando yo le agradezco muchísimo a Don Luriel Lugo que es consejero electoral del Instituto Estatal Electoral que se tome unos minutitos que venga y platique con nosotros pero bueno y claro sacamos de esta reunión de hoy de este programa de hoy que será para el plano de los diputados locales en Hidalgo el tema de las elecciones hasta los primeros días de enero cuando arranquen las pre-campañas es decir para aquellos que están escriben y escriben columnas diciendo este va a ser y este va a ser y este va a ser les recuerdo que todavía nos faltan tres mesesitos para tener claridad en cada uno de los organismos políticos cada uno de los partidos quienes serán sus perfiles sus candidatos y de ahí pues ya podremos hacer escenarios pues ya más apegados a la realidad ¿no? si básicamente comentar que una de las reformas que acaba de realizar esta legislatura local al artículo 34 si no mal recuerda la fracción tercera es establecer homologar una fecha un periodo para donde se tienen que separar de su encargo los funcionarios que aspiren a tener un cargo de elección popular y ya son 90 días antes del día de la elección entonces es decir si la elección es el 1 de julio pues hay que echarle números para contar 90 días antes y cuando ya empecemos a ver que caen esas renuncias pues yo creo que estas personas aspirarán a un cargo de elección popular ya habrá certezas entonces don Uriel Lugo consejero electoral del distrito estatal electoral señor muchísimas gracias le pido una disculpa muy grande por posponertar pero este viernes se nos hizo un cuello todavía con la información no te preocupes nosotros ya estaremos por aquí contigo muy bien Armando Loaiza compañero reportero de mil batallas el próximo domingo 3 de la tarde ahí en la Vicente Segura la exposición Lente Taurino no se la pierda usted gracias Armando te agradezco mucho gracias y bueno Saúl Ortiz en los controles Quique Martínez todo el equipo de las vocales diviéntase mucho vaya a la feria pásesela muy bien cuídese porque está lloviendo y va a llover el fin de semana si va a salir a carretera tenga precaución cuide mucho a su familia soy su amigo Andrés Torres Aguirre nos escuchamos el lunes a las 8 en punto las vocales radio se bate el aire y horas y pares un buen día